Su inmensidad y color Con su dolor se lo ganó La sangre que se derramó Demuestra que pasó Y en sus manos se encuentra el temor Te das fuerza para salir de los días No vas a morir sin daño No hay fuerza que se esconda La coraza que se creó Fue por evolución Su pasión firme sin temor Demuestra su valor Y en sus manos se encuentra el temor Te das fuerza para salir de los días No vas a morir sin dolor No hay fuerza que se esconda No, no hay fuerza que se esconda ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.